Rrrrrrr rico con la sonora dinamita Roger y Panchito El representación es amorosa Una vez Micaela fue el doctor, sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? Y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? Y ella contestó Me duele aquí, ay, me duele allá Si bien el doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice Ay, ay, ay Porque se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le dé la hueca de la El doctor le puso la mano en el pecho Micaela dice Ay, doctor, por ahí derecho Porque se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le dé la hueca de Micaela El doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice Ah, doctor, por qué sabrosura Porque se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le dé la hueca de Micaela Micaela dice Ay, doctor, por qué se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le dé la hueca de Micaela Quiere que el doctor le dé la hueca de Micaela Muchas gracias 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 Gracias